Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Debate 22. Ya viene el 10 de mayo y sí, vamos a hacer un gran especial, pero yo no puedo hacer un especial convencional del Día de las Madres, teniendo la realidad que tenemos. Por eso, háblele a toda la familia, convoque a sus amigos, porque es para mí un verdadero privilegio saludar a esas dos grandes mujeres. ¿Cómo estás, Mina? Muy bien, muchas gracias, agradecidos con la atención. A tus órdenes, Vicky, ¿cómo te va? Muy bien, aquí a la orden, gracias por recibirnos. Ustedes viven algo que a todos nos debe de importar. ¿Cuál es tu historia, Mina? Bueno, mi historia de tristeza empieza el 22 de agosto del 2010. Mi hijo era agente aduanal y hablo en pasado porque la patente se pierde, no porque yo pierda la esperanza de encontrarlo con vida. Entonces, sus empleados le animan a poner una disco en un pueblo cerca de... Mi hijo es agente aduanal en Reynosa, en Tamaulipas, y él pone la disco en Aldama, Tamaulipas. Y ahí, a su disco, entra un grupo de personas que no sé, puesto que las investigaciones no dan más, si es el crimen organizado o es por particulares, y lo sacan de la disco. Lo sacan a punta de golpes y lo suben a la batea de una camioneta, y a partir de ahí no vuelvo a saber nada de él. ¿Cuánto tiempo pasó? De que lo desaparecen a que yo me doy cuenta. Yo había venido a ver a mi mamá al Estado de México, y me habla su pareja. Bueno, ni a mí, le habla a mi hija, y le dice, pues que levantaron, como se usa decir allá en el norte, levantaron a Roberto, y entonces nos vamos a ver cómo vamos a negociar con lo que teníamos, dimos todo lo que teníamos. Y la inteligencia de la defensa me dice que ya no diera más, porque en el momento que yo ya no tuviera nada que cambiar por mi hijo, pues ya no iba a ser importante para ellos. ¿Cuántos días han pasado desde entonces? Once años y medio. Gracias, Mena. Vicky, por favor, cuéntanos tu historia. Muchas gracias. Mira, yo sufro este flagelo desde el 6 de febrero del 2018. Mi hijo, Brian Eduardo Arias Garay, es el menor de tres hijos míos, y en el Estado de Nayarit, vivimos realmente una atroz y crueldades que se estuvieron trabajando directamente, tuvimos a un exfiscal, Edgar Beitea, conocido, y este fiscal está ya detenido por este nexos contra crimen organizado y todo eso. Entonces, fueron todo, este, extorsiones, fueron en coalición con muchas autoridades, y este, fueron muchísimas desapariciones. ¿Pero de qué estaba haciendo? Mi hijo, este, trabajaba y estudiaba. Diecinueve años de edad, trabajaba en un puesto de hamburguesas y hard dog, iba hacia el puesto de hamburguesas a mediodía, a la tarde, a trabajar, y no llegó al puesto que está a tres cuadras de nuestro domicilio, y tampoco regresó a la casa. Y como este caso, Nayarit tiene muchos casos. ¿Cómo se vive, Mina, con un hijo desaparecido? En una agonía constante. Si tuviera yo que reducirlo a esas palabras serían, yo desgraciadamente perdí también en un asalto a mi hijo mayor. Y creo que esta pena es más grande, y mira que tengo punto de comparación. Pero esa angustia de no saber realmente qué está pasando con él, el no saber si te necesita, si come, si duerme. Aunque él era un adulto, desde que desapareció, no sabemos en qué condiciones están, porque tú decías muy bien, con esta realidad, que debía llamarse esta crueldad. Porque es más allá de una tormenta, es más allá de un flagelo, es un crimen que realmente no tendría descripción. Es una muerte continuada o una agonía continuada. Es terrible porque la angustia es peor que la pena de perder un hijo. Vicky, con todo respeto, dinos, ¿cómo se celebra un Día de las Madres con un hijo desaparecido en México? No lo celebramos. Es una realidad que vivimos que ya no existe la celebración. Lo que hacemos es mencionar y que se noten, que se escuchen nuestras voces de tristeza, nuestra necesidad de tener a nuestros hijos. Entonces, realmente no es una celebración la que podemos tener un 10 de mayo. ¿Qué pasa, Mina, con el resto de la nación? ¿Qué pasa con nosotros cuando nos enteramos de historias como la de tu hijo? Pues ojalá que lo que pasara fuera empatía, pero en mi personal experiencia, los primeros que se te ahuyentan son los amigos. Enseguida la familia y en tercero la sociedad, que siente que esto nos pasa porque o los niños andaban mal o las niñas se fueron con el novio. Y lo primero, quien primero te victimiza es la autoridad. En cuanto tú tratas de levantar un acta pensando que la autoridad te va a apoyar en las búsquedas, cosa que la experiencia me enseña que no. Aquí lo que no hagamos las familias, nadie más lo hace. ¿Vicky, hay alguna diferencia entre la desaparición de hombres y la desaparición de mujeres? Sí y no. Existe mucha diferencia porque las mujeres somos más vulnerables, existen más formas en que pueden y desaparecen y les señalan también por el hecho de ser mujeres, pero también los hombres están desapareciendo en mayor cantidad, son mucho más los que están en cortas edades, los agarran, los convencen, son muchísimas razones. Entonces creo que de las dos partes existe una gran desaparición. Sí, yo creo que la mayor diferencia entre la desaparición de un hombre y de una mujer es que a las mujeres las desaparecen los hombres y a los hombres los desaparecen los hombres. A la mayoría de las mujeres las desaparecen por razón de género, porque son abusadas sexualmente, físicamente y es un modo muy cómodo de salir librados en este país lleno de impunidad. Y yo creo que aunque se haga más difusión de las mujeres por razón de de vulnerabilidad, todos tenemos derecho a ser buscados. Pero por supuesto. Unos más, otros menos, porque bueno, también hay quienes delinquen y por eso se desaparecen, pero en su inmensa mayoría son gente honorable, son gente buena y desaparecen a todas las edades, desde bebés hasta ancianos. A veces uno especula que si se lo llevan por donación de órganos, que si los lleva por reclutar el crimen organizado. Pero ya a mí, ya se me acabaron los pretextos. No hay un patrón que seguir. A veces el patrón es en el análisis de contexto, pero aún así se llevan a todos. Podríamos estar mañana desaparecidos tú y yo. La historia es que no sabrán ustedes. Vámonos a corte porque regresando continuamos con esto. Sí, para el Día de las Madres. Debate 22. Continuamos. Seguimos con el pretexto del Día de las Madres, hablando de nuestras desaparecidas, de nuestros desaparecidos. ¿Usted se imagina un 10 de mayo en estas condiciones? Pues aquí están Mina y Vicky hablándonos de lo que están viviendo, de lo que están sintiendo. Y yo quisiera, Vicky, que nos hablaras de la esperanza de encontrar a tu hijo. Porque es impresionante cómo las mamás se mueven y luchan y buscan por encima de todo. De todo, literalmente. Yo creo que las madres tenemos y sentimos tanto a nuestros hijos que no vamos a detenernos y seguimos con esa lucha, con esa esperanza. No perdemos la fe. En algún lugar tenemos que encontrar a todos nuestros desaparecidos. Y en algún lugar se encuentran. Entonces, nosotros en la búsqueda encontramos a más y esa todavía nos da más esperanza. Encontramos personas vivas, encontramos personas en cualquier lugar y eso nos da la esperanza de que vamos a encontrar a los de nosotros. ¿Y cómo encuentran a las personas? Buscamos hasta abajo de las piedras. Buscamos en hospitales, en centros de adicciones. Cuando yo fui a buscar la primera vez ayuda a Ciudad Victoria, pues te platico que mi hijo desaparece en Tamaulipas, me pregunta una persona, ¿ya lo buscaste en un penal? Y yo, muy orgullosa de la vida honorable de mi hijo, digo, mi hijo no es de penal. Y me dicen, ¿no se te ocurre que se pudo parecer a un delincuente? Que lo pudieron meter aún sin parecerse por los nombres, le falsifican el nombre, lo meten al penal. Es un infierno, es un submundo, no tienes idea. Y sí, las madres creo que dentro de la palabra mamá viene el no darte por vencida. A mí hay un dicho que me gustó mucho un día que fui a un orfanatorio que dice, la fe, ve lo invisible, cree lo increíble y recibe lo imposible. Y es donde tenemos la esperanza. Mucha gente que no vive esto dice, después de tantos años, ¿cómo esperas encontrarlo en vida? Hemos encontrado a muchos en vida. Lo que pasa que los que encontramos sin vida, mediáticamente venden más, pero encontramos a muchísimos con vida y como dice mi compañera Vicky, eso nos aumenta la esperanza. Hemos encontrado después de 15 años vivos. Wow. De nuestros colectivos. Pero qué bueno que mencionas esta parte mediática porque de veras Vicky, de repente las audiencias tenemos como una percepción de esto muy hollywoodense, las imaginamos en medio de la selva con machetes, así como que moviendo hojas, buscando a los hijos. ¿Cómo es una búsqueda realmente? Así es. Así es. De veras. Así es. Así es, con machetes, con picos, con palas, y así estamos en la juncla, así movemos pasto, así movemos todo, así revisamos la tierra, así esperamos que la tierra nos grite y nos diga aquí es, aquí busca. Entonces, literalmente, cuando es en campo, así es. Pero ¿de dónde sacas recursos? ¿De dónde sacan las palas? ¿Ustedes son madres de familia? De donde puedas. Y ha habido instancias de gobierno que lejos de ayudarnos a la búsqueda dicen, denle palas, denles palas, denles varillas, porque hay algo que suena quizás un poco prosaico, para decirlo al aire, pero las compañeras que buscan en campo meten una varilla y lo llamamos varillar, la sacan y la huelen, a ver si huele a un cuerpo descompuesto. Y ahí nos tenemos que enfrenar, porque nuestras atribuciones hasta ahí dan. Ahí tendría que entrar la fiscalía y cuando entra la fiscalía es un despropósito, es una cosa terrible, porque ahora con la nueva ley dicen que tienen su autonomía y su autonomía es que pueden ir cuando quieran y cuando no quieran, no. Pero si nosotros sacamos los cuerpos que encontramos, cometemos un delito. ¿De veras? Te digo que es un submundo. Ahora. Quien no lo vive, no lo entiende. Mucha gente que nos está viendo en México y también en Estados Unidos seguramente está impresionada como yo y dice, pues finalmente somos poquitas, o sea, deben ser muy pocas las mamás desaparecidas en México, ¿no? No, 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 somos muchísimos. El movimiento simplemente tiene más de 70 colectivos de familias de personas desaparecidas. Cada colectivo tiene 30, 50, 60, 70, tiene muchas familias de personas desaparecidas en el país. Son 100 mil desaparecidos y mi hijo. ¿Por qué lo digo así? Porque no me gusta que lo vean como un expediente. Es un hombre de carne y hueso que tiene una madre que lo busca y que lo va a buscar hasta el último aliento. Tiene unos hijos a los que le hacen falta como para que la gente, la sociedad en general, nos vea como un expediente a unas madres lloronas. Entonces, no, no somos así. Tú verás que yo hablo con muchos dichos y en los colectivos tenemos un eslogan que me encanta porque dice, si la sociedad se uniera, se uniera como debiera, temblarían los poderosos desde el cielo hasta la tierra. El día que la sociedad sea empática con nosotros, los vamos a encontrar a todos. Y un ejemplo lo tienes en Devani. Se pierde Devani y aparecen 16 niñas. Más. La mitad con vida. ¿Qué necesitamos que pase para que nos unamos como sociedad y estemos con ustedes? Que entendamos que realmente es algo que nos puede pasar a cualquiera, a todos. Hombres, mujeres, chicas, grandes, medianos, de todas las edades y que todo mundo veamos y entendamos que esta es una realidad, una difícil realidad. Yo me enfrento mucho a esta situación donde alguien me dice, Álvaro, ¿por qué vas a hacer un programa de madres desaparecidos? Son unas viejas mitoteras. Es un asunto ya de género también, pero con ustedes. Bueno, de por sí las mujeres estamos como en una situación de desventaja ante la sociedad en general. Pero a mí no me gusta que nos digan viejas mitoteras porque además las mamas de las que buscamos nunca hacemos destrozos, nunca pinturrajemos. Siempre pedimos la empatía, de la sociedad. Necesitamos que la sociedad entienda que nuestros hijos ni eran delincuentes, ni se fueron con las novias, ni eran prostitutas las niñas, ni andaban en malos pasos. Habrá sus excepciones, pero son eso, excepciones. Lo que necesitamos que la sociedad entienda es que hoy nos pasó a nosotras, pero mañana les puede pasar a cualquiera. Pero, ¿cómo te atreves a juzgar a un desaparecido? Tú pudiste haber ido a una fiesta, hacer lo que tú quieras, eres libre, estás en un país libre. El problema no es ese, el problema es que te desaparecieron. La sociedad estamos acostumbrados a señalar, a justificar, a decir, es que en algo andaba, es que ¿por qué se juntaba con alguien? Entonces, simplemente esa es la forma en que la sociedad estamos ya educados a juzgar y a estigmatizar a todas las personas y no nos ponemos a ver la realidad, que efectivamente ni tenían malas mañas, ni estaban en malos pasos, ni se juntaron con malas personas. Entonces, necesitamos cambiar ese, ahora sí que este chip de la sociedad de no señalar, de no estigmatizar. Yo señalo mucho y marco un ejemplo, un niño en una escuela, el niño tiene seis años, se está corriendo, tiene las agujetas sueltas y se cae, se las pisa. Y todo mundo, maestros, papás, quien vea, le dice, pues es que la mamá no lo enseñó a amarrarse las agujetas, es que la mamá no lo educó bien. Y esto no fue por culpa de la mamá, fue algo que le pasó. Entonces, así, en cada etapa de la vida, la sociedad estigmatiza y señala. Tenemos mucho que corregir, pero vámonos a corte. Antes, yo quiero hacerle una pregunta, camina y no me la vas a responder, me la respondes regresando. ¿De quién es la culpa de esto? Continuamos, debate 22. Estamos de regreso en el último bloque de nuestro programa especial del Día de las Madres, con Vicky y con Mina, y dejamos una pregunta en el aire. ¿De quién es la culpa de esto? De los gobiernos. De los gobiernos que no hacen su trabajo, de los gobiernos que buscan culpables, de los gobiernos que quieren pasar la culpa a otras generaciones o a otros funcionarios, cuando la culpa es realmente un gobierno fallido, un sistema que son los primeros que estigmatizan, son los primeros en decirte, ya regresará, espérate. Simplemente los años que nos costó cambiar la ley para que te tomaran en cuenta rápidamente y no esperar las 72 horas, que en estos casos son vitales. Puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Las llamadas de teléfonos se pierden, las llamadas de geolocalización, todo esto se pierde por apatía de los funcionarios. Para cualquier persona sería muy fácil decir, claro, esto ya se politizó y entonces, a ver, a ver, mi Vicky. ¿Cuándo empieza este fenómeno trágico de los desaparecidos en México? Tenemos muchos años, las desapariciones vienen de atrás de muchas décadas, de muchas formas que se han estado dando, de la década de los 70, desde los desaparecidos, los estudiantes desaparecidos, o sea, han sido muchas las formas en las que se han dado las desapariciones desde hace muchas décadas. Pero hoy en día, la sociedad, todas las madres de familia nos estamos levantando y estamos alzando la voz. Es por eso que ahorita se notan y es por eso que ahorita se detectan, porque las madres ya no nos callamos. Yo creo que las desapariciones han existido casi desde siempre, pero por diferentes razones. Antes realmente desaparecían los delincuentes, ahora es una detonación de desaparecidos que si tú lo vieras más a profundidad vivirías deprimido como nosotras. Ahora, como te decía, se pierden niños, ancianos, si hay donación de órganos, si son delincuentes, si no lo son. Es una cosa terrible. Y lo más terrible, desde mi punto de vista, es que a los gobiernos no les importamos. Si alguien en la Ciudad de México dice, bueno, es que finalmente es un problema de Ciudad Juárez, es un problema. ¿Son puntos muy específicos de la nación? No, está en todos los estados. Realmente las desapariciones están en todos los estados. ¿Cuál es la diferencia posiblemente en cada estado? En que ahí no los han dejado hablar, no las han dejado todavía reprimen, no señalan los gobiernos cuántas desapariciones hay, no te dicen realmente cómo están. Entonces, por eso creemos que en tal estado hay menos desaparecidos, en tal otro está más tranquilo, pero no, la realidad es que en todos los estados hay. Si tú analizas las respuestas de los funcionarios públicos, a todos los niveles, incluso al más alto nivel, vienen instancias internacionales, nos dan las sugerencias de qué vamos a tener que corregir con urgencia, y hay funcionarios que dicen que me lo prueben. Están inventando, no son esos números. Y estamos hablando de muy altos niveles. Imagínate un ministerio público que realmente no le interesa prepararse en la ley general de víctimas, que no le interesa en hablar con el comité de desapariciones, que no están ni enterados de que ya tienen que mandar los cuerpos a un lugar para que se entre al mecanismo de identificación forense. ¿Cómo podríamos cambiar esto? ¿Votando por otro partido? ¿Cómo funciona? No, yo creo que no votando por otro partido, sino cada uno de nosotros y estar analizándonos y ponernos ahora sí que hacer legales, a estar haciendo las cosas legalmente, firmemente, conscientes, y no estar pensando en que para tener más poder, para tener más energía, para tener más dinero, para hacer las cosas que quieras, hacer las cosas mal hechas. Entonces, de todos, yo creo que tenemos que estar. Sí, yo creo que tenemos que hacer que cada quien, desde nuestra trinchera, lo que nos toca. Así sea un granito de arena, de granitos de arena se forma el desierto. ¿Cuál es el papel de las mamás mexicanas en estas historias de desaparición? Hace algunos años leí un libro magnífico que se llama Atrévete, de Sara Sefcovich, donde ella habla como de una propuesta contra la violencia en México, y ella parte de la figura de la mamá, porque cuando una mamá educa bien a su hijo hombre, el hijo hombre no va a ir a violar a una mujer. Cuando una mamá está vigilando al hijo, no le va a ayudar a secuestrar a alguien dándole de comer. O sea, si me explico, la figura de la mamá es muy importante, no solo en este país, en el mundo entero y en estas historias. Comenzamos contigo, Vicky. Pues mira, yo creo que toda mamá queremos lo mejor para nuestros hijos y los tratamos de educar así. Yo te aseguro que todas las mamás les llaman la atención, regañan y reprimen a sus hijos cuando hicieron algo mal. Pero recuerda que también tenemos el libre albertrío. Entonces también cada persona elige después de su educación, después de todo, qué hace o qué no hace y cómo lo hace. Y muchas veces todos nos hemos escondido de los papás porque estamos queriendo comer un pan que nos prohibieron, porque cualquier detalle. Entonces, sí es verdad, las mamás influimos mucho, las mamás siempre vamos a proteger y a educar y a tratar de que nuestros hijos hagan lo correcto. ¿Qué dices, Mina? Pero vivimos en una sociedad que ya muchas de las mamás no traen esa educación de una base moral que nos enseñaban desde las abuelas. Todos habremos visto una entrevista de la mamá de un ladrón que matan y dicen, pero ¿por qué me matan a mi hijo si él nomás salió a trabajar, a robar como todos los días? ¿Cómo podemos pensar que esa es una mamá promedio? Entonces, esas mamás creo que desvirtúan el dolor de las que nosotros nos enfrentamos contra todo, pero que empezamos la lucha cuando nacieron nuestros hijos, desde educarlos como debería de ser, a pesar de los partidos, a pesar de los gobiernos. Y sí, yo creo que no es nada más solo cuestión de partidos, pero que influyen. Porque que desde las altas tribunas del gobierno nos digan que no hay que generar violencia contra violencia, voy a decirlo, abrazos y no balazos, aunque sean del presidente, no me importa porque no es posible que no castigues. Si hasta Dios siendo tan justo, castiga, y solo así hay justicia. Si no hay castigo, sigue la impunidad. Y creo que este delito se ha detonado a este grado tan magnificado, precisamente por la impunidad. ¿Qué piensa usted en casa? ¿Ahora entiende la importancia de hacer este especial del Día de las Madres? Sí, porque partimos de las mamás, regresamos a las mamás. Ellas son el eje de nuestra sociedad. Tenemos que cuidarlas, tenemos que apoyarlas. Y yo podría estar aquí, bueno, toda la noche con estas dos grandes mujeres, pero ya nos tenemos que ir. Vámonos a conclusiones. Comenzamos contigo, Vicky. ¿Con qué nos despedimos? Con una solicitud grande a toda la sociedad. Que se acuerde, que piense en nosotros, que comparta siempre todas las bondades y sean empáticos en nuestra lucha y en nuestra búsqueda. Y sobre todo que piensen que a todos nos puede pasar, que en cualquier momento podría darse una desaparición de cualquiera de nuestra familia. Muchas gracias. Un placer, un honor. Mina, cerremos esto con brocha de oro. Yo creo que también comparto que es la sociedad la que debe poner mucho más énfasis, porque la sociedad somos el eje de los países. Que cada quien no se espere a que papá gobierno haga nada, porque finalmente no hace nada. Que hagamos lo que nos corresponde, como les decía, cada quien su granito de arena y haremos un desierto. Cuando la sociedad entienda que no nos pasó porque lo buscáramos, que no nos pasó porque nuestros hijos anduvieran mal, que les puede pasar a la siguiente media hora cualquiera de ellos, entonces serían empáticos con nosotros y entonces no habría la impunidad que hay. Muchas gracias. Un placer, un honor. Este 10 de mayo apoyemos a las madres de hijas de hijos desaparecidos en México. Quédese con la programación de Canal 22. Hasta la próxima. Muchas gracias. 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 Gracias.